Hola amigos, digo, me buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy vamos a ir con el desmontando mitos de nuestra querida osa Esta gente polaca, polaca, que digo polaca, esta gente croata ha venido para quedarse ¿Por qué? Porque es un pesadazo de personaje, es muy divertido, es muy útil Y sobre todo tiene alguna que otra duda, en este caso vosotros me la habéis comentado ¿Por dónde? Por mi Instagram que estáis viendo justamente ahora en pantalla Ya que bueno, os pregunté, gente voy a hacer el desmontando mitos así que necesito que me hagáis las preguntitas Así que sí que en este caso, después de haber recopilado bastante información Vamos a ir al desmontando mitos de osa Como ya sabéis, esta serie la hacemos prácticamente toda la temporada desde hace algunos años Ya que surgió la duda de Caramelo, ¿el nuevo personaje puede hacer XXX? Pues tío, ¿por qué le hacer una serie en la que en este caso resolvemos todas las dudas, mi gente? Ahora sí que sí, vamos a ir con un ratito de 5000 likes para más videitos como estos Y nada, si te ha gustado este videito, este desmontando, pues agradecería un buen like cuando terminar de verlo Fíjate, un placer y gracias a que sí, vamos con el desmontando mitos de osa Primera pregunta, aunque en este caso no es una primera pregunta Literalmente es algo que me acabo de inventar, ¿vale? Ya que es una curiosidad que quiero que sepáis, ¿vale? Ya que con osa se puede entrar rusheando sin quitarse el escudo Como literalmente Así, ¿vale? Literalmente, como acabáis de ver La única manera de romper una puerta, como ya sabéis No podemos pegar cuerpo a cuerpo Ni podemos sacar el arma porque tardaremos demasiado Lo único que tenemos que hacer es intentar colocarla Y dejar de colocarla Recuerda, ¿eh? O sea, no hay que hacer mucho más Así Así, gente Let's go Vaya locura, gente Os lo digo, ¿eh? Es una locura porque cuando me... Bueno, cuando lo hice en el último momento dije Ostias, digo, este para rushear viene de putísima madre Porque literalmente solo con mantener para colocar Pero no lo coloco, ¿sabes? Para que vosotros veáis, es un buen truquitico, la verdad Es una muy buena curiosidad, así que ya sabéis Así que venga Pasemos a la siguiente En este caso, sí que ha sido desmontado mitos Si golpeas el escudo de osa Cuando ésta lo tiene sujetado Se quebrará Es decir, se romperá Pues vamos a verlo En este caso, como veis, no Estamos golpeándolo cuerpo a cuerpo No se está rompiendo, ¿vale? De hecho, lo que hace, bueno Es la típica animación de escudo, ¿vale? Siempre hace hacia su lateral derecho Y como veis, le rompemos la guardia ¿Vale? Para dejarlo totalmente expuesta La habilidad de Oryx puede romper el escudo de osa Pero en este caso, vamos a dividirlo en dos Una es, en este caso, desde aquí Vamos a ver qué es lo que ocurriría si chocamos contra el escudo de osa ¿Vale? Pues no pasaría absolutamente nada Así, el escudo colgado no se podría Como veis, romper de ninguna manera Como estaréis viendo Pero bien Y si nos chocamos directamente contra ella Con nuestra habilidad Ya sabemos que, cuerpo a cuerpo Como veis, se puede romper la guardia Y actúa en este caso como si fuera un escudo Actuará como tal aquí, a ver Uh, mamá No se ha roto, ¿vale? Gente, estaba comprobando si se había roto el escudo Pero no, de hecho suena un sonido metálico Bof, está muy guapo, ¿eh? De hecho, como veis, se le quita el escudo Pero obviamente no se le rompe Mola mucho, la verdad Mola mucho Toma, perro Un buen counter para osa es Toma, ay, opresor Como te viendo, pues este Oryx, ¿no? Pegador de porrazos Me gusta Si hay una barricada de castle Ya sea en puerta o ventana El escudo de osa ¿Romperá dicha barricada? Pues en este caso Quiero deciros que Vamos a probar con una barricada normal y corriente Como veis, me da ya la opción de mantén En clic izquierdo para colocar Le damos Y se rompe ¿Qué es lo que ocurre con un castle? Pues que no ocurre nada, amigos Como si no tuviera nada Como si literalmente fuera una pared ¿Vale? Aquí simplemente ha aparecido esto No preocuparse Tendríamos que romper primero el castle, ¿vale? Antes de poder hacer cualquier otra cosa Obviamente esto es un gran counter Porque de hecho, a ver Lo normal O normal Vamos a decirlo así Lo más rápido aquí Sería poner una carga de emolición Y romperlo en este caso, ¿vale? De forma directa ¿Qué pasa? Que normal Si la gente es inteligente o si es un equipo organizado Detrás del castle Vamos a poner un mute ¿Para qué? Para que no se pueda romper ¿Vale? En este caso para que esté inhibido Ahora, una vez roto esto Sí que se puede colocar ¿Vale? Pero con el castle Ya sea en puertas o ventanas No se puede De hecho, vamos a pasar Un segundito Ahí lo tenemos Ya que aquí va a pasar exactamente lo mismo ¿Vale? Tanto en puertas como ventanas Hay un castle Counter directo ¿Qué pasa si un escudo de osa Se encuentra en las proximidades de un cave? Si le pasa la corriente Se electrificará ¿Qué es lo que ocurrirá? Pues como veis, a ver, justo por aquí No pasa absolutamente nada Pero absolutamente nada ¿Vale? Ya que aunque sí Es un poco eléctrico El tema del escudo En los bordes Tal y cual A ver, por lógica Debería pasar, ¿no? Pero también te digo Que la gran mayoría de esto Es todo plástico Y bueno, pues parece ser Que no pasa en este sentido Igualmente, ¿qué pasa si le metemos Este cave justo en el escudo? ¿Se electrifica el escudo igualmente? No De hecho, la persona En este caso, el atacante En este caso, osa Puede recoger el escudo con normalidad ¿Se puede recoger el escudo de osa Una vez estallado? Vamos a comprobarlo Como veis, por aquí me da la opción Bueno, justamente desde delante no Pero tiene que ser desde atrás Dice mantén F para recoger Aquí podríamos recogerlo ¿Vale? Obviamente, este escudo está perfectamente Vamos a colocarlo de nuevo Perdón, le damos el botón sin querer Vamos a colocarlo de nuevo Y vamos a ver si rompiéndolo Ahora lo tenemos ¿Se podría colocar? Mejor dicho, recoger ahora Como estamos viendo No se podría ¿Vale? Como veis, ya me da esa opción Que antes sí que me aparecía de primeras ¿Vale? Ahora lo tenemos ¿Ves? Me desaparece la opción En el momento que se rompe Esto ocurre tanto Cuando está colocado en medio de la nada Como cuando está en ventanas Como cuando está en puertas Como cuando está en cualquier lado Una vez roto No se puede recoger ¿Vale? Como veis Una vez que le pegas por aquí No se puede hacer mucho más ¿Vale? Esto está roto, roto ¿Cómo se rompería en este caso Este cristal? Tendríamos que darle A esta bombonita Bueno, en el momento Que se rompiese la bombona Pues se destruiría Todo el cristal Igualmente Si no queremos Darle la bombona O lo que sea O no podemos llegar O acceder a la bombona Tendría que ser Con explosivos Con el martillo de Sledge Con granadas Con pepos Como los de Zofía As, etc Es decir, de forma natural Es decir, de manera normal Si no utilizaba absolutamente nada No se podría Por esto me acabo de dar cuenta Que os he tenido un tatuaje en la mano Qué fuerte, tío Qué chulo Se puede romper este escudo Con C4 Amigo No solo con C4 Sino con granadas de impacto Vale, está hecho literalmente Para que todos los explosivos Pues le hagan mucho, mucho daño Vale, en este caso El otro personaje está a 110 Vamos a ver cuánto se queda Me acabo de cargar obviamente El escudo de forma directa Ponemos aquí Escudo talón 8 destruido Y según los datos Le acabo de quitar 60 de vida Es decir Prácticamente como si no tuvieran nada Vamos a volver a hacerlo nuevo Igualmente aquí Si le pego Voy a matarlo, vale Porque como he dicho Tienen en este caso Al ser un blindaje 2 110 de vida Le he quitado 60 Si le pego Lo mataré De hecho Ahí lo tenemos El gran conter de osa Son los explosivos Tal cual En el momento que alguien ponga Un escudo de osa en la ventana Le tiras una gran impacto Y vas a hacer daño Tanto al escudo Porque te lo vas a cargar Como a ella ¿Por qué? Porque es como Si no llevara nada Literal Es un poco raro Pero es así Aunque parezca que hay un escudo Realmente para los explosivos Es como si no llevases Nada Nada De nada Igualmente Vamos a probarlo con C4 Para que vosotros lo veáis ¿Vale? Estamos aquí de forma defensora Por cierto Se pueden pegar cosas Como ya hemos visto anteriormente Al escudo Y en este caso Al igual que en el vídeo De jugando con osa Que vimos Que estuvimos jugando Contra bikini Tal y cual Le pegamos nosotros Un C4 Justo al escudo ¿Y creéis que lo va a matar? Pues como he dicho antes Si ¿Vale? ¿Por qué? Porque este escudo Solo vale como para parar Balas como tal A nivel de Explosivos Tal y cual Es como si no hubiera Literalmente nada ¿Vale? Le acaba de quitar 110 de vida Estando detrás de un escudo Que se supone que los escudos Defienden Pero en este caso Como ya he dicho Sigue las reglas de escudos Si para tema de visión Para el tema de disparos Pero no para explosivos Es como si no llevara Absolutamente nada Si eso pone su habilidad En una puerta En la que hay una trampa de Capkan El escudo explotará Incluida también ella Vamos a verlo ¿Vale? En este caso tenemos por aquí La trampa de Capkan Está en ese lateral Está por fuera Yo diría que no explotamos Pero vamos a comprobarlo Al menos no explotamos Desde este lado Desde el otro lado Ya es otra cosa Vamos a verlo 110 de vida Vale Desde este lado No explota Y de hecho Un buen contercito Para aquí ¿Vale? Vamos a ver si Si lo pongo al revés Si lo pongo al revés Si que va a explotar Yo creo ¿Eh? Atentos Madre mía Vaya hostia Me he pegado Vale Pues si En este caso Al no tocar el láser Pues Pues Ha pasado Lo que ha pasado Vale Pues Nos ha reventado Gente Igualmente Como si fuera una granada de impacto Se siente Y nos ha quitado La madre que me repario ¿Qué es lo que ocurriría En este caso con la loonie? Hemos visto ya en el anterior caso El tema de Capkan Vamos a verlo Este está por dentro Trampa por dentro Y está trampa por fuera Vamos a ver Que es lo que ocurre Lo ponemos De momento que lo pongamos A ver Se desactiva Ok Como veis se desactiva Se puede recoger De forma normal La verdad es que Bastante cheto esto por aquí Vamos a ver en este caso Por fuera Yo creo que me va a hacer daño Vale Igual que antes Ahí justamente lo tenemos Vale Me ha quitado en este caso 30 de daño Que es lo que hace la trampa en sí Ok Pues acabamos de ver Un gran control para no En este caso Bastante bueno realmente Vamos a repetirlo igualmente En este caso Contra ¿Veis? Contra esto que está por dentro En el momento que lo activamos Se desactiva Bastante bueno ¿Eh gente? Bastante bueno ¿Qué ocurre Si Clash te da Con En este caso Su necesidad? Pues como estáis viendo Si lo tenemos En el escudo equipado Nos afecta de manera normal Como ya hemos dicho Como si no lleváramos Absolutamente nada Como veis Nos va quitando vida Poco a poco De tc de tc Lo que sí que es cierto Es que por ejemplo Si estamos con este escudo Ya colocado en el suelo Este escudo nos va a proteger Nos va a proteger hasta Bueno en este caso Porque no nos ve De tal manera ¿Vale? Sin embargo En el momento que Clash Se pone a nuestro alcance Y nos empieza a ver De forma directa ¿Vale? Sin ese escudo por delante Sí que nos va a afectar La necesidad de manera normal Por tanto Si Clash le hace Bastante contra En este caso A Osa Ya que encima Cuando le da electricidad Le rompe la guardia Cuando tiene el escudo En la mano Como ya hemos visto anteriormente Pero bueno Igualmente hay bastantes preguntas De Caramelo ¿Puede en este caso Osa pegar escudazos? Al igual que hace Fuzio Al igual que hace Bleach Al igual que hace Montaña Cuando tiene el escudo Normal puesto en mano Tal y cual No ¿Vale? Si tú le das al botón De cuerpo a cuerpo Como veis Te cambia ¿Vale? Te cambia justo En este caso Te quita el escudo Para que Ataques cuerpo a cuerpo ¿Vale? Es un poco extraño Pero bueno No se puede hacer Solamente nada Solamente colocarlo Actuar un poco de información En este sentido ¿Vale? Cali o Glass Pueden atravesar El escudo de Osa Pues vas a comprarlo Poblete ¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? No Yo creo tampoco Vale No se puede No se puede Vale En principio No se va a romper Voy a pegarle esto Debería romperse Ahora lo tenemos Vale Se puede romper Vale En principio Ni con este Ni con Glass ¿Vale? Porque ambos son exactamente iguales En este caso Al nivel de romper y tal El tema de Cali y Glass Así que de momento Este no ¿Podrá Amaru usar su habilidad En una ventana Con el escudo de Osa? Vamos a comprobarlo En este caso Sí Y Pues vale Y no solo esto Sino que también Rappel Podemos entrar adelante Ahora lo tenemos A tope Bonito Para hacer así Una entrada táctica Esto guapo y tal Bonito Se puede romper El escudo En este caso De Osa Con el drone de Twitch Entiendo que esa pregunta Viene No obviamente de romperlo así ¿Vale? Sino más bien de romperlo Con la bombona ¿Vale? Yo diría que sí Por el hecho de que es exactamente igual Que la de Mira Así que sí Efectivamente De hecho lo rompes el tirón Según parece Pues sí Lo romperías Del tirón Pero bueno mi gente Hasta aquí El desmontando mitos de Osa Espero que os haya gustado muchísimo A todos Estar leyendo todas las preguntas Por Instagram Por Twitter También las que me dejaste en los vídeos Cuando os dije Gente vamos a hacer el desmontado Tal y cual ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos En el de así es O jugando con tal ¿Vale? Lo suelo preguntar Si hay alguna que otra duda Y tal Me la ponéis en los comentarios Y simplemente pues bueno Lo intentaré responder Aunque obviamente no con vídeo Pero sí con Pues mira Pasa esto, esto y esto ¿Vale? Así nada Un placer Nos vemos en este videito Adiós Y por supuesto Dejadme en los comentarios Que os parece Osa A mí Me encanta Adiós ¡Suscríbete al canal!